bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk como podéis ver hoy va a haber algo especial tenemos aquí una cajita de dungeons and dragons aventura en forgotten realms aventuras bueno aventuras sin aventuras en forgotten realms en español realmente y esto de aquí es una caja de sobres una caja física de sobres de los de 12 cartas los set boosters es una caja completa que contiene en total 24 sobres fresquibiris fresquibiris que están aquí dispuestos a ser abiertos en cualquier momento pero antes antes de ponerme a abrirlos de manera indiscriminada quiero que echéis un ojito a esto para que veamos un poco a qué nos enfrentamos qué clase de precios tiene actualmente aventuras en forgotten realms en magic card market este es el precio de partida vale es el precio más bajo es el vendedor que lo vende más barato que generalmente puede ser una carta que quizás está en mal estado o que bueno es un vendedor que la está regalando así que el precio seguramente la carta más cara es el semiliche el de miliche en inglés semiliche semiliche en español que vale desde 13,5 pero vamos que el primer vendedor serio lo vende a 14 14 y medio 15 alguien lo ha puesto 13,5 pues o bien porque está en mal estado o bien porque la está regalando que también a veces ocurre gente que pone precios muy bajos y entonces bueno no es una colección que vaya a valer mucho dinero la carta más cara es el semiliche que está a partir de unos 14 15 euros aproximadamente su precio normal y luego ya los siguientes vieja roe huesos a 8 a partir de 8 ya digo de ahí para arriba tiamat a partir de 7 supongo que alguien la vende a 7 vale pero no mucha gente la va a vender a 7 igual que esto poca gente va a vender a 8 es de ahí para arriba es el precio más bajo de todos es el que os aparece aquí no en foil lógicamente los precios pues no se duplican pero casi se duplican y como podéis ver todas las primeras cartas más caras de la colección son todas ellas míticas pero ninguna con precios desorbitados 8 7 6 5 en si trabajas ya a los 5 4 3 euros no de hecho si miramos si miramos estas son las cartas normales si miramos los extras aquí los tenemos los extras de aventuras en forgotten reams es decir las cartas con algún tipo de diseño alternativo en este caso el diseño alternativo para esta colección únicamente es la imagen extendida el semiliche se dispara a los a partir de 22 euros luego la vieja roe huesos a partir de los 11 o sea más o menos como el precio de las foil de las versiones normales no se duplica pero casi aún así tampoco son dineros no son precios exorbitados no es una cantidad de dinero absurda eso sí en foil volver a duplicarse respecto a este valor o casi duplicarse de hecho venga para que veamos el ejemplo si entramos en este semiliche pone que el más barato está 22 euros entramos y si efectivamente hay alguien aquí que lo ha puesto a 22 euros pero es que el siguiente ya está casi en 24 y el siguiente en 24 y medio 25 o sea el precio de este producto está más cerca de los 25 que de los 22 de acuerdo aunque mirad aquí la gráfica bueno pues esto lo que tiene magicar market es una grandísima página web tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para que os registréis si es que no estáis registrados en esta página web y si os registráis poned mi nombre de referido magic blog teca cuando os vayáis a registrar y así bueno me beneficiais a mí y a vosotros no os cuesta nada magicar market es la tienda entre usuarios entre consumidores particulares más grande de europa de magic y es donde más baratos vais a encontrar los precios donde vais a poder comprar y vender y lo que estoy comentando está muy bien que las cartas sean tan baratas a la hora de comprarlas a la hora de venderlas que es lo que voy a hacer yo todas estas cartas que y si aquí delante las voy a poner magicar market pues para mí me perjudica lógicamente porque voy a ganar muy poquito con ellas de hecho no voy a ganar nada esta caja la he comprado me va a costar más la caja que el producto que va a salir dentro pero lo he hecho pues por este contenido por este vídeo así que bueno vamos a dejarnos de hablar vamos al lío vamos al turrón y vamos a comenzar con el primer sobre los sobres los set boosters de 12 cartas como ya vimos en otro vídeo que hice hace poquito pues tienen un poquito más de contenido de cartas de diseños alternativos que siempre van un poquito más como hemos visto casi casi el doble no y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner a la venta en mi magicar market que tenéis en el enlace debajo del vídeo en la descripción solamente las cartas las raras y las míticas nada más vale las comunes y las infrecuentes las las guardaré en una caja para siempre salvo que tengan algún tipo de valor y entonces os las regalaré en cada envío os envío dos o tres comunes o infrecuentes pues que sean foil que tengan diseño alternativo o lo que sea por ejemplo esta cosa esta cosa está bien chula yo creo esta os la envío también de regalo pero por ejemplo una isla pues no esto como es diseño alternativo pues para vosotros os lo enviaré y ese es un poco el criterio la mayor parte de las cartas del sobre pues obviamente pues no van a tener ningún valor las voy pasando rápidamente porque son comunes y infrecuentes de las que cuando te vas a abrir una caja entera vas a abrir miles de ellas y no tienen ningún tipo de valor ua 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 empezamos muy fuerte el dragón blanco mítico no sé cuánto vale lo hemos mirado hace un momentito pero vamos en versión contexto ampliado así que guau la primera regla que abrimos es bastante buena una infrecuente foil de diseño alternativo que os la regalaré no sabía que salían relámpagos en esta colección el relámpago creo que lo voy a poner a la venta porque aunque es una común o si creo que es común o infrecuente puede ser creo que vale al menos un eurito no entonces bueno no la voy a regalar está ahí está cerca está cerca de que la vaya a regalar pero bueno como es un relámpago un poquito de respeto a hacer los relámpagos es que en estos sobres salen cartas también sale una carta que puede que no sea de esta colección no sé hay un listado de cartas que pueden salir de nuestros sobres que no son de la colección y este es el caso un relámpago me ha hecho mucha ilusión y mucha gracia que salga un relámpago bueno vamos a poner el segundo sobre no quiero eternizarme tampoco está para vosotros diseño alternativo infrecuente para vosotros se está viendo bien si esta es buena esta carta es una infrecuente pero es suficientemente buena como para que os la envíe por cierto estos sobres no sé si existen en español me han dicho que sí pero yo no los he visto en español por eso los tengo en inglés vale estos sobres y otra mítica dos sobres dos míticas no está mal flame school esta esta criatura es bastante buena puede ver juego en mazos menos ojos agresivos no es nada nada malo o sea que bueno dos sobres dos buenas míticas esta fue para vosotros y al final pues un toque en caca sinceramente los sobres de 12 cartas yo creo que deberían contener mejores cartas a mí no me parece que compense porque al final son más caros vienen menos cartas y vienen menos sobres en cada caja y creo que no se compensa sinceramente vale way dragon de diseño alternativo para vosotros o sea con cada pedido que hagáis pues siempre envío dos o tres cartas extras de regalo que van a ser esas estas como digo las comunes estas y estas voy a enviar que es relativamente buena el removal este negro el anticriaturas ese para vosotros los jugadores pero lo que no tenga o me ha salido un montón de estos creo que es el cuarto o el quinto que me sale ya y no he abierto tantos sobres hola una factor fiction realidad ficción una de las cartas más legendarias de la historia del juego que se la voy a poner a la venta bueno a lo mejor no vale nada una factor fiction no no sé si vale un euro en su día era una infrecuente que valía cuatro o cinco euros cuando ninguna infrecuente valía cuatro o cinco euros la factor ficción era una infrecuente de cuatro o cinco euros en su día quiero decir hace 15 o más años vamos nos he dicho no se ha dicho el precio en pesetas por poco vale está para vosotros comunes comunes infrecuentes vale tasas y deus lauder el dequeador esta carta que deca un montón y luego pues eso aquí una foil anda una carta de juicio soulscatcher aeri no es buena pero es una carta de juicio judgment juicio creo que es del año 2000 2002 2002 pues 2001 2002 es del bloque de odisea bueno esta hora la regalaré es una infrecuente creo no perdonadme que casi os dejo ciegos es infrecuente se ve que es infrecuente vamos a por el siguiente sobres le digo que esta es una colección que no tiene mucho valor las cartas porque no es una colección integrosa sobre todo en relación en comparación con las anteriores colecciones pero pensad que cuando rote estándar la gente querrá jugar estas cartas y no tendrá más remedio que pagar por ellas aquí en el monte en el en este montón del centro van las cartas que no tienen así un valor económico relevante y prefiero las meter en una caja y ya ver qué hago en ellas algún día pero seguramente regalarlas tirarlas no pero regalarlas a alguien algún día y hive of the eye tyrant en diseño de tipo dungeons and dragon esta ya nos sale también el otro día mucha casualidad es la tierra negra que se convierte en un 3-3 pagando 4 a ver que enfoque no enfocas no vas a enfocar bueno pues no la quiero enfocar y un plummet foil para vosotros y el token para mí a la caja de las comunes malas venga dame yo solo pido un semiliche que me saca un semiliche venga son 24 soles es tanto pedir un semiliche vosotros qué queréis yo creo que no voy a estar abajo pantano foil no se ve mucho pero es foil no se nota demasiado este va para vosotros el bulete este también usaré el otro día por cierto diseño alternativo vale comunes e infrecuentes sin un valor esto yo creo que no pasa el corte de tener un valor vea lo voy a enviar es que no sé si merece la pena es que no sé si a alguien le envías esto este monje y a lo mejor piensa que es una basura el regalo no por eso a veces no regalo todas las cartas porque hay muchas que casi no tienen ningún tipo de valor económico vale el ojo de beckna que también nos salió el otro día doble y rara en este sobre por cierto trisor vault la peor rara de la colección probablemente una foil mala o que sobre más malo no estamos teniendo mucha suerte con los sobres de momento venga tocad madera a ver si remontamos el boro a partir de este sobre cualquier mítica hemos empezado muy fuerte también sea la grasa dicta hemos abierto dos míticas nada más comenzar y claro ahora el juego nos lo está haciendo pagar no nos quiere no nos quiere dar cartas pues podría estar haciéndolo así todo el rato verdad en lugar de pasarlas del tirón que no se ven bien ya digo son comunes e infrecuentes de la colección y al final en magic se abren tantas 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 cartas que tienen valor cero prácticamente bolo guide to monsters esta carta no es mala podría valer el juego en construido y además es del diseño tipo de angels and dragons bien molona que es una común foil mala para vosotros no porque sea mala sino porque es una foil las fue las envío hay gente que colecciona foils que les gusta guardarlas y eso aunque sean comunes malas como esa bueno el vuelo no sé cuánto vale pero vale un par de euros que no sé me estoy inventando a lo mejor vale un par de euros en ese diseño no estáis dando es foil todo lo que sea así diseño especial diseño alternativo para vosotros al final voy a tener toneladas de estas comunes e infrecuentes y el dragón dorado este está bastante bien esta carta puede que llegue a haber juego en en estándar diseño alternativo para vosotros y un token de lobo a lo mejor hay gente que colecciona tokens pero no voy a andar guardándolos para luego enviarlos que es mucho trabajo y diréis eso porque no envías las comunes y las infrecuentes porque no las pones a la venta pues porque la venta en magic art market se compra tan barato eso que se venden a dos céntimos las comunes y las infrecuentes prácticamente todas valen dos céntimos y las incluso un foil no valen nada tampoco entonces y además requiere un trabajo gigante pensar la cantidad de horas que tienes que dedicar a otra mítica la cantidad está desenfocándose no sé si tocando la pantalla tendría que haber tocado la pantalla hace rato del móvil estoy grabando con el teléfono móvil no sé si está muy desenfocado mucho rato ahí se ve bastante bien verdad otra mítica es como digo catalogar guardar ordenar enviar tal miles de comunes y infrecuentes lleva una cantidad de tiempo tan grande que yo como economista siendo una persona razonable digo mi tiempo vale más que esos céntimos entonces van a una caja de zapatos hay muchas tiendas que las venden vale por si la otra tienda de magic art market y ahí las con madre mía vale ojo al triple en rara foil mítica de arte extendido mítica dragón negro va el mejor sobre hasta hasta el momento de vamos de largo de la caja veis y esto es lo que sí que hace que los sobres de 12 cartas merezcan la pena los set boosters estos los sobres de colección es lo que hace que merezcan la pena que pagues el mismo dinero que vale una caja de 36 sobres de 15 cartas por una caja de 12 de 24 sobres 12 sobres menos y de 12 cartas cada uno merece la pena por eso porque te abres un pedazo de sobre doble mítica más rara foil y ahí es donde has rentabilizado la diferencia es algo que aún así no creo que vaya a rentabilizar esta caja pero es por poder por crear contenido en el canal y por tener un poquito más de vida y más más cosas que hacer en el canal el tema físico yo lo quería meter y además quiero jugar magic físico cuando se pueda volver a jugar magic físico y vuelva a torneos y estas cosas yo quiero tener mis mazos de estándar y mis mazos de modem y de pioneer y también esta es una forma de comenzar no empezar a tener una colección poquito a poco bueno dan young de sen otra tierra que es malísima en esta chula el diseño alternativo pero la verdad es que es una pena de años al dragón hay una fue chula esta fue se está jugando en estándar 2022 esta tierra esta carta no es malo del todo pero no sé si verá juego en estándar normal porque es que el estándar 2022 al tener tan poquitas cartas tan poquitas colecciones cosas que en teoría son realmente malas acaban viendo el juego así que ese bicho no no apostaría yo mucho por él bueno aún quedan muchos sobres tranquilos eh montaña foil muy chula para vosotros todas las tierras foil yo siempre cuando jugaba de verdad cuando tenía miles de mazos y todas las cosas venga está para vosotros y clase crítico es buena pero ya digo es que creo que no tiene casi valor de clase paladín buena carta oh hall of storm giants la tierra azul que se convierte en un 7-7 mola y una común mala foil para vosotros y esto nada morra ya no está mal bueno pues doble rara dos buenas raras lo que pasa es que esas raras pues se venden a un euro que como digo para el comprador de magicar market genial a un euro me dame las todas para el vendedor no vale nada al final por eso ya bastante trabajo me van a dar las raras que no valen nada como para encima también es una común no voy a poner una común es que dragon's fire se juega y se va a jugar en el estándar pero no creo que sea una carta que merezca la pena fighter class una rara común foil por aquí este sobre es un timo este sobre sí que no tenía ni doble rara ni nada nada muy muy pobre este sobre este sobre por ejemplo ha sido de los peores que hemos abierto viene una rara porque tiene que venir una rara pero ya está nada más la tele tenía que estar abriendo delante de la cámara me he dado cuenta que me he apartado y no lo habéis visto no sé si esto os va a gustar yo lo voy a enviar las tarjetitas estas son coleccionables mira son coleccionables pone 58 de 81 a lo mejor alguien las bueno yo qué sé yo las regalaré porque me hace cuántos boletes de estos hemos abierto o sea si me das cartas de arte alternativo al menos dame las buenas me da la sensación de que esta carta de arte alternativo que sale en todos los sobres puede tener cualquier rareza desde común infrecuente rara o mítica incluso por eso estos sobres valen más porque puedes tener mucha suerte esta rara es buena el royal warhound infrecuente foil bien chula además es medio jugable para los mazos de mazmorras lo vamos a lo voy a enviar porque es foil para vosotros con los pedidos que nos vayáis haciendo vamos a vamos por la mitad más o menos así que tranquilos aún hay mucho margen para que nos salga el semiliche bueno ya estaba comprobando si se enfocaba mejor no estoy muy contento con el enfocado de la cámara sinceramente la estoy utilizando como webcam el teléfono y claro pierde calidad eso es cierto bueno una rara long rest una carta bastante bastante mala y luego una común fuego por dos sobres muy flojos estos dos últimos sobres han sido realmente malos o sea es decir el sobre ese tremendo de las dos míticas y la rara foil se están viendo sobrepasados vale supongo que estas cosas se venden a lo mejor valen dinero a lo mejor las estoy regalando igual en dinero luego lo voy a mirar a lo mejor las tarjetas esas la gente las colecciona y tienen algún tipo de valor económico no lo sé y estoy yo ahí regalando cartas que lo mismo son buenas y no lo sabía Shorn es mejor de lo que parece yo creo que es una carta que va a acabar viendo juego pues esa es la rara foil mala y carta de otra colección que ni siquiera es buena no la voy a enviar como regalo porque no es buena le vamos a por la siguiente ya empieza a haber una montaña de cartas tan grande que no me caben las manos vamos a ver siguiente sobre tarjetita luego voy a mirar si las tarjetitas valen algo a ver si voy a estar ahí regalando 20 euros en cada tarjetita creo que voy a tener que quitar el montón de comunes esta para vosotros creo que es suficientemente buena mind flyer no es buena pero es rara mítica sanatar no es buena pero es mítica y es una mítica que vale algo de dinerillo así que no está mal y luego una común foil que va para vosotros vale no está mal voy a quitar el montón de las comunes malas porque está sobresaliendo tanto que ya no me caben las manos vamos a ver jinguin seer bueno seguro que muchos están diciendo ah pero regalame estas pues no por pereza está guay el hawk goblin este el goblin este es bastante bueno y luego una infrecuente foil que no vale mucho y una carta de m20 porque habéis metido una carta de m20 mala obviamente va al montón de las comunes porque no tiene valor realmente esa carga no tiene ningún tipo de valor me extraña esa carta random que meten de otras colecciones que bueno no siempre sale de otras colecciones a veces sale de la misma colección pero que metas esto para que metes esta basura a donde vas a ir con eso bueno isla foil para vosotros jugadores bicho para vosotros de diseño alternativo rollo daños and dragons a lo mejor las trickster estas las fake will trickster no me acuerdo el nombre en español a lo mejor hay gente que ya digo que las quiere pues bueno las compréis a dos céntimos a otro vendedor y ya está que son dos céntimos el este de losgo ¿no? como se llama la tierra roja que se convierte en criatura muy buena tierra la verdad igual no vale mucho vale un eurito valdrá un euro o algo así pero es una tierra muy buena luego aquí tenemos un tríceps de orden muy chulo y la común foil para vosotros bueno venga ya nos quedan 4, 3, 7 y 3 10, 11 sobres ya hemos pasado a la mitad como os decía antes entramos ya en la parte final del vídeo y aún no me ha salido mi demilich mi semiliche estamos esperando rosewater ¿dónde está mi semilich? ¡pum! limrith una mítica de las buenas de la colección uno de los dragones casi todos los dragones son buenos valentino y este es uno de los que se está jugando así que tendrá un buen valor sobre todo estas de las caras de hecho a ver os lo puedo mostrar ahí está ¿cómo le puedo dar hacia atrás? vale da pulso F11 si lo que quiero es que lo veáis lo que quiero es que lo veáis dentro o sea esto está guay el claro no estoy viendo un segundo perdóname vamos a ello con calma vale este dragón ya es bueno ya tiene un valor no está mal lo malo es que no tiene arte extendido ni es foil ni nada pero está bien no sé cuánto valdrá 4, 5, 6 euros lo que valga ¿vale? pero es que el dragón mítico verde nos ha salido de arte extendido esto va a ir aquí porque es de diseño alternativo nos ha salido de arte extendido y es que además es foil vamos a ver cuánto vale el Old Nowborn este que os estoy comentando de arte alternativo y además en foil es que es la vieja roe huesos esta de aquí que estáis viendo la vieja roe huesos es la segunda carta más cara debajo del simileche ¿vale? diseño alternativo y si entramos podemos filtrar por foil aquí en los filtros en extras filtramos por foil a ver cuánto vale es para que veáis también un poco cómo cómo funciona Magical Market y bueno pues mira me ha salido una carta que la pondría a 23 euros generalmente yo cuando veo estos precios digo pues 23 euros y ya está la podría poner a 22 pero fijaos este es un vendedor que tiene muy poquitas ventas tiene dos ventas nada más yo tengo más de 2000 este tiene 8000 ventas por ejemplo la pongo a 23 o a 22,99 y ya está o sea ya sabéis que este dragoncito que no lo estáis viendo en pantalla ahora mismo porque lo tengo atrapado ahí está este dragoncito que vale 23 euros lo vais a tener en mi tienda a 22,99 el que más rápido sea comprándolo pues se lo lleva porque como os he dicho mi objetivo no es especular no es acumular cartas no es hacerme rico con esto es simplemente pues hacer un vídeo para el canal divertirme recuperar la inversión ya no me recupero la inversión solo con este dragón que vale 23 euros más todo lo demás ya más o menos pago la caja y este tiene como una especie de firma rara no sé si significa algo especial tengo que investigar lo de las de hecho esta como es tan rara que la voy a dejar aparte porque es la primera que nos sale así como con una firma dorada no sé si es lo normal o no está para vosotros así que lo investigaré después tranquilamente vale el white esta carta es buena se va a jugar vale en las manos negras agresivas seguro además es zombie para el mazo de zombies no es mala carta y luego una común foil para vosotros hombre una burbuja de estas con estas casi me voy a un pro tour con un mazo que llevaba 4 copias de esto hace muchos años en el bloque de miroding que es al bloque al que pertenece esta carta esta para vosotros aunque me la debería guardar por los recuerdos pues casi casi ahí perdí la final de un top 8 de un ptq en Córdoba hace muchos años vale vamos a ver y casi me clasifico para el pro tour es la vez que más cerca ha estado realmente porque he estado otras veces cerca de top 8 o en top 8 pero nada no con suficientes opciones esta es una buena rara esta rara si hay alguna posibilidad alguna forma de que este bicho de que haya un mazo de mazmorras este es el bicho que lo puede facilitar uno de ellos una sevolving welds para vosotros foil y el token de perro que pone Mordenkainen lo pone Mordenkainen este token de perro ahora el montón de las cartas de regalo está empezando a ser demasiado alto ya no me cabe pues bueno mira el encantamiento de los esqueletos no es bueno pero es divertido y luego un goblin jabonero foil esta carta es buena y está muy chulo está muy chulo en este diseño con todo el foil rojo por detrás de así rollo daños and dragons bueno os lo regalo y ya está como he dicho a todas las así cartas que que no tienen un valor económico real las envío y ya está a lo mejor vale 10 céntimos no creo que ni que los valga a lo mejor vale 10 céntimos yo debería mirarlo os lo regalo y punto solamente vendo las relaciones y las míticas para que perder más tiempo así os lleváis también vosotros algo extra el agujero sí que os lo voy a enviar como regalo porque es una buena carta a lo mejor vale 10 céntimos también pero por 10 céntimos a quien le toque le ha tocado eso si las envío al azar vale si ya los sobres ni miro cojo 3 cartas y las meto en el sobre y ya está vale una rara bastante mala de las peor de las de la colección por cierto uuuh otro dragoncito blanco el segundo que nos sale pero este es de diseño normal mítica y rara Mindflyer no es buena pero bueno al menos tiene el diseño alternativo de daños and dragons y una común foil este sobre ha sido bastante potente de los mejores sobres que hemos abierto bueno pues ya estamos entrando en la recta final nos quedan este sobre que estamos abriendo ahora y 6 más y terminamos vale la tarjetita de Mordenkainen no sé para qué narices sirve esto es solamente otra otra funcionalidad otro tema de coleccionismo y punto extra para que la gente compre más sobres veamos que no tiene no aporta nada a lo que es el juego de Magic es puro arte simplemente en una tarjetita por eso digo que solamente para vender más sobres no me parece mal aunque bueno nos están ocupando un hueco con una carta que no vale para jugar y a mi me gustan las cartas para jugar no para mirarlas aunque mirarlas mola el Forsworn Paladin que no es mala carta puede llegar a ver el juego ya lo veremos el Burwenor Foil a ver a quien le toca está todo guapo y venga 6 últimos sobres al final va a salir un vídeo de media horita que es justo la duración idónea para Youtube yo creo de un vídeo ni muy largo ni muy corto hay gente que los alarga innecesariamente bueno ya veis que no voy contando nada de la mayoría de las comiencias infrecuentes de hecho igual que pongo Trelasarra ahí también podría poner el Criddle aquí pero es que entonces no acabaría nunca ahí espérate espérate la rara que es una rara mala y la Foil que es el Fly no es mala esta carta para la Monoblue tempo de de Mazmorras aquí en Madrid ya empieza a hacer calor Cete y estoy aquí al foco desde hace ya un buen rato llevo ya unas horas grabando vídeos y haciendo cosas y estoy empezando a pasar mira se me ve estoy sudando bueno hey Janora Foil para vosotros jugadores Pixie Guide para vosotros jugadores un Orcus este sobre es muy bueno de hecho un Orcus que es una rara que está bien que se va a jugar seguro que algo de juego va a haber no es mala carta y el Inferno el dragón rojo 6-6 bola prisa que no es muy bueno pero igual es una buena mítica vale 5 o 6 eurillos o sea que bienvenida sea y algo de juego va a haber siempre porque es demasiado contundente como para que no vea juego una Gast Foil esta carta esta carta va a ver infinito juego ya lo está viendo así que esta a quien le toque pues se lleva una común de lo más maja muy jugable venga 4 sobres una común muy muy jugable realmente al azar os puede tocar esa o os puede tocar una tarjeta de estas nunca se sabe hey el dragón rojo este no está mal con el diseño daño sandra bueno el diseño de arte extendido mejor dicho es que hay tantos tipos de diseños que uno ya se pierde veis el calaín también lo podría poner aquí para ganarlo es una buena carta pero algún día cuando regale las cajas estas de morralla alguien dirá oh esta carta mola bueno clase hechicero creo que se llama en español no sorceress class que no es mala esta va a ver el juego al final ya veréis tiempo al tiempo de black staff water deep que no es mala tampoco y una common foil para vosotros bueno un sobre de dos raras no la vamos a a pedir mucho más si cosen todos los sobres de dos raras yo estaría encantado los hemos abierto mejores los hemos abierto peores ¿cuántos unicornios de estos han salido? ahí va en cada sobra han salido uno el asmodeus que el otro día ya me salieron dos este es el tercero que me sale salen bastante bueno salen todas las raras salen lo mismo eso es lo que me han salido a mí una foil mala para vosotros y el token de Mordenkainen de su emblema venga penúltimo sobre no hemos abierto ningún semiliche hemos abierto bastantes raras semíticas no me puedo quejar pero el semiliche si sale un semiliche en estos dos últimos sobres la caja que me ha costado no sé unos 100 euros más o menos 100 pongamos con gastos de envío incluidos y todo ahora mismo yo creo que estamos en unos 100 euros que hemos recuperado seguramente la inversión si salís un semiliche ya habría ganado algo de dinero esto para vosotros esto para aquí esto para vosotros venga vamos allá dame un semiliche dame una mítica azul por favor dame una mítica azul pues no hay mítica azul salto fire giant una rara roja que no es mala del todo pero no se va a jugar porque el dragón está por encima de ahí el dragón del puente dorado y una como un foil para vosotros pues nada último sobre se acabó o sale aquí el semiliche o esto ha sido un fracaso absoluto bueno fracaso absoluto tampoco creo que ha estado bien pero no lo hemos pasado bien venga último sobre por favor os imagináis que sale justo aquí sería la bomba no va a salir pero bueno dámelo 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 una rara la la rara blanca la tierra blanca que se convierte en criatura veo que es un planeswalker creo no es azul pero es un planeswalker así que bueno venga va no nos ha salido el semiliche pero mira gran master of flowers el gran maestro de las flores una mítica planeswalker también una carta que vale esos 5 o 6 euros así que estoy contento cuando he visto que la última era una foil cuando he visto que la última era una azul foil he dicho ya verás esta y el semiliche foil además como la habríamos petado si hubiese sido el semiliche foil bueno pues nada ya está ha estado guay ha estado bien yo creo que hemos rentado de hecho deberíamos deberíamos echarle cuentas no me preocupan mucho las cuentas pero mira 5 no sé cuánto vale a lo mejor vale 2 o 3 no sé pero pongamos que vale 5 5 6 7 8 esto a lo mejor vale 5 o 6 también 12 o 13 14 15 a lo mejor esto vale otros 5 20 21 y 23 44 y 5 49 50 y 1 y 3 o 4 55 uff uff no quiero seguir bueno luego tenemos alguna de estas raras foil no quiero seguir no quiero seguir echando cuentas además están al bulto nada no llegamos a 100 euros esto valdrá a lo mejor 8 8 o 10 un par de euros esto yo creo que no llegamos ni a 100 euros pero bueno que le vamos a hacer no pasa nada para vosotros super rentable que sois los que vais a comprar las cartas para el que abre las cajas al final la conclusión de esto es que en general no merece la pena comprar material sellado para abrirlo si compras sobres lo que tienes que hacer con esos sobres es jugarte un draft con los amigos o jugar un sellado con los amigos abrir los sobres y juegas con ellos ahí ya sí que estás sacando ese valor porque abrir los sobres si abres una caja de 100 euros lo más probable es que saques menos de 100 euros de la caja porque si saliese más la gente estaría comprando dinero gratis ¿entendéis? eso también es de primero de economía no puedes comprar por 100 algo que vale 200 ¿por qué? porque no lo vas a encontrar porque va a haber otras 100.000 personas que harían lo mismo y el stock se agotaría al instante el mercado se vaciaría seguro que sabéis algo de oferta y demanda y si no lo sabéis pues mira ya habéis aprendido algo venga nada más me ha gustado mucho me lo he pasado bien espero que vosotros también lo hayáis pasado bien no ha estado mal el opening podría haber sido mejor nos ha faltado el semiriche pero estoy bastante satisfecho con los dragones sobre todo el dragón foil verde que nos ha salido bueno espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo video